Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre Del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Escucha hermano La canción de la alegría El canto alegre Del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo De la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría En esta tierra Busca la hermana más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Si en tu camino solo existe la tristeza Mi canción de la alegría Es que no encuentras la tristeza Venga, canta, sueña cantando Y vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Y en que los hombres diarrhea En que los hombres volverán a ser hermanos Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos Me abraza en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Fuego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño, gigante pequeño, de besos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta, amor mortal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Amor, amor vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Amor, amor vital Eres tú, eres tú